Abuelita Salentina, que llevaba un poco más de un año sin salir de su casa, refleja en su rostro una expresión de felicidad sin borrársela en un solo momento. Agradecida y emocionada, sintiendo palpidos de su corazón muy fuertes por ser la primera persona de su pueblo en recibir la vacuna contra la COVID-19. Esto es un bien para todas, pero unas estaban como bastante reaces de vacunar, pero yo les dije que es un bien para nosotros. Que si yo le haya pedido permiso a los hijos, yo no. Es que los hijos no son los que se van a hacer vacunar, soy yo. Con una certeza indiscutible, cuidándose con bebidas, tomando lo que le decían y echándose alcohol cada vez que recibía visitas, y sin necesitar permiso de sus hijos, siempre estuvo segura de que se haría vacunar, porque eso era lo que ella quería. Me seguiré cuidando, porque eso estoy hecho yo, cuidándome mucho. No he ido ni a misa, ni a misa, creo que soy tan niña, yo no me he cuidado aquí mucho. Salieron, donde hay multitud de gente. En un departamento como el Quindío, tan longevo, donde son muchos los abuelitos, doña Aura Martínez de Escobar crea una esperanza, y dice que vacunarse es un bien para todos. Gracias por ver el video.